El Pollo Loco está respaldado por un legado de tradición y también por su calidad permanente e inalterable. Por eso el Pollo Loco ofrece siempre el más riquísimo pollo doradito ideal para toda la familia. Ven y conoce nuestra nueva sucursal en el Boulevard Hidalgo con área de juegos para niños. Y visítanos también en nuestras otras sucursales. ¡Pollo Loco!